Muchas gracias por este trabajo en equipo, que tiene que ver con el trabajo articulado entre nación, provincia y municipio. Este ministerio va a seguir acompañando y profundizando, por supuesto, el trabajo que inició nuestro querido Mario Meoni. Tuve el honor de acompañarlo en las 12 inauguraciones anteriores, acá en Malvinas, dándole reinicio a un plan de esta línea, de este Belgrano Norte, que se anunció en el año 2018 con bombos y platillos y que en el 2019 fue completamente abandonado. Abandonar la obra es abandonar a los vecinos, abandonar a los vecinos con estos andenes provisorios es también olvidarse de la dignidad, de la seguridad, de la accesibilidad. Este es un gobierno que está decidido a devolverle la dignidad al pueblo argentino y esto es dignidad.